¿Qué es el tema de la posibilidad o necesidad que plantea el gobierno en este diálogo de reforma a la Constitución? Hay diferentes temas y yo creo que nosotros debemos de comenzar a ver el tema de reforma a la Constitución desde el punto de vista de buscar soluciones a temas puntuales. Hay muchos temas en los cuales todos los dominicanos ya tenemos consenso y si no que me desmientan. Tú preguntas y tú dices, ¿cómo ven los dominicanos que se elimine o no la mitad más uno para los procesos electorales? No, hay consenso de que no sea reformado. ¿Qué quiere el dominicano con relación a la unificación de las elecciones? O nosotros creemos que todo el mundo, tú dices, hay sido procesos en un mismo año, eso no tiene sentido. Hay que reunificar las elecciones. Luego tú hablas del tema de lo que tiene que ver con el arrastre. Creo que hay consenso en eliminar el arrastre. Se habla de independencia de la justicia. Señores, expliquen bien el tema, modifiquen la Constitución y resuelvan el tema de la independencia de la justicia. ¿Se va a lograr la independencia de la justicia? No. Aquí lo que se está hablando es de independencia del Ministerio Público. Entonces, si quien nombra a los jueces es... ¿Qué es lo que tiene que ocurrir aquí? Que el Ministerio Público siga siendo nombrado por el Presidente de la República y que se elimine esa figura del Consejo de la Magistratura. Entonces, ¿por qué? Porque como dice el Presidente Fernández, aquí hay cosas que están bien hechas, pero hay cosas que lo que hay es que ejecutarlas. Tú vas a lograr la independencia plena de los poderes. No, aquí se está hablando de independencia con relación al nombramiento de los jueces. Entonces, vamos a resolver eso en los votos del Consejo de la Magistratura. Y así mismo, yo creo que hay diferentes temas que se pueden... ¿Cuál es la preocupación? La preocupación es que si se va a colar una repostulación de Danilo Medina en esta reforma a la Constitución. Que si la Constitución no se puede tocar. Que otros que sí, que hay que... Y siempre estamos preocupados por los problemas puntuales de otros, pero no con temas que nosotros podemos resolver de una vez. Aquí mencionó el Presidente de la Suprema Corte el otro día. Y eso yo creo que se puede evaluar para una reforma. Yo no sé si a la Constitución o a qué. El tema de quitarle el manejo de las cárceles al Ministerio Público. Hoy, en la prensa de hoy, aquí se habla de que el 57% de los presos son preventivos. Entonces, ¿quién es que maneja esos procesos con ese tiempo? Entonces, aquí hay temas que se pueden discutir de verdad. Y yo le quiero agregar algo más. Ojalá y se pongan de acuerdo los líderes de los partidos. Que son los que van a tomar... Que son los que van a tomar decisiones. Y lo voy a decir en este sentido. Por ejemplo... Por ejemplo... Si se tuviera que tomar la decisión... De unificar las elecciones... Y llevar el proceso al 2026... Y decirle a este país... Miren... Los dos años de pandemia se perdieron. Se le van a dar dos años más... Hasta el 2026... Al gobierno actual. Y después, en el caso del PLD y de la Fuerza del Pueblo... Que son los que tienen los votos para cambiar esa modificación... Se le extienden a seis años a los diputados y a los alcaldes. Se unifican las elecciones en el 26. El presidente Abinader tiene su facultad de reelegirse. Y entonces que decidan, Leonel y Danilo. Sí. Leonel dice... Yo no voy en el 26... Y le dejamos tranquilo... Y Danilo no puede ir. Lo dejamos tranquilo para que esas dos fuerzas se unifiquen... Y se creen y construyan líderes... En medio de lo que viene... Y de lo que hay... Y de lo que pasó. Que puedan competir con el presidente Abinader... Y que ese partido, que es lo mismo... Haga así, mira... Se unifique... O, en su defecto, que digan... Cancha abierta. Habiliten a Danilo también. Y nos vamos en el 26. Luis Abinader, Danilo Medina... Y... Y Leonel Fernández. Y resolvemos temas. Ahora... Dejémonos de que los problemas particulares... Particulares... Particulares como el tema de... La reunificación de las elecciones... La misma independencia de la justicia... No, del ministerio público... Sí, lo que pasa... Yo creo que se puede hablar... Inclusive, oye bien... Y no es una propuesta loca... Sabes que hay una figura... Que es la del regreso... Que nunca se ha utilizado... Y podría ser... Pero aquí tú acabas de hablar... Tú acabas de hablar... Hoy el gobierno está diciendo... Que va a modificar la ley de compra y contratación... Desde el 27 de febrero... Porque no han podido trabajar... Aquí hay... Aquí tenemos que sopesar la idea... De que todos los años se perdian... Señores... Estamos a 14 de febrero... Estamos a 14 de febrero... Tenemos dos años en pandemia... Lo que pasa es que no es tan sencillo... Mira... En República Dominicana... Se dice... Que si van a hacer una reforma constitucional... Hay que hacer una agenda... Y que no se puede salir de ella... Tú dijiste algo... Que aparentemente es muy pragmático... Que vaya tú el que quiera... Y habilitamos a tú el que quiera... Y que el pueblo decida... Quién va a gobernar... Sí... Pero en política y en la guerra... Y en el amor... Se hace lo que se conviene... Y no es verdad que van a habilitar... A un candidato... Que le puede ganar... A otro... Entonces... Danilo que se olvide... Que ninguna reforma constitucional... Lo va a habilitar... Pero... ¿Cuál es el problema? El problema es el siguiente, Michelle... Sobre el 50%... El 50% es la mitad... Y se dice... Eso es lo justo... Que la mitad... Se repete... ¿Por qué? Porque durante muchos años... El PLD... El Partido Reformista... Y el Partido Revolucionario Dominicano... Compartían el mercado electoral... El PLD con la izquierda... El Partido Reformista... Y el PRD... Tenían aproximadamente... Un 30% cada uno... Y un día andaba suelto en banda por ahí... 30, 30 y 30... Pero algunos decían... Yo no soy balaguerista... Yo soy reformista... Yo no soy reformista... Yo soy balaguerista... Yo soy de Juan Bope... Yo no soy de izquierda... Yo soy de izquierda... Pero no sé... El asunto es que compartían el mercado electoral... Cuando venían las elecciones... Se presentaba este asunto... 25% uno... 22% otro... Y 30% otro... Eso daba 96 o 97% de los votantes... ¿Qué pasó? Te dice... Pero el problema es que... Mayoría simple es un 30%... Sí... Sí... Pero esa mayoría simple... De un 30%... Es... Mucho menos que la suma de los otros dos... Entonces se está ganando con una minoría... Se está ganando con una minoría... En contra de un 50% que tienen los otros dos... Un 30% le está ganando a dos que suman 50%... Entonces se inventaron el 50% más uno... No, no, no... No es mayoría simple... Es 50%... Pero el PRD que sabía que ellos tenían más que los otros... Decía... Vamos a poner el 40%... No se pudo... Y Mael está diciendo que lo engañaron... No... Porque nadie tiene que engañar a nadie... El 40% no es la mitad... Y pusieron el 50%... ¿Qué está pasando? Que el PRM ya se dio cuenta... Primero... Que sin Lionel de aliado... Ellos no van a tener el 53% que obtuvieron... Lo saben... Tienen que modificar... Para que en una segunda vuelta... No se dé... Y que ellos ganen con un 40%... Y si... Porque ellos saben que un 40%... Una gente que está en el gobierno... Lo consigue... Y eso es lo que se está discutiendo... Ahora... Nosotros no somos constitución... ¿Y cómo tú ves el tema de... Por ejemplo... Vamos a llevar las elecciones unificadas... Al 2026... Mira... Yo te voy a decir una cosa... Dale dos años más al gobierno... Claro... Mira... Una de las personas... Que... Que quiso... Y lo dijo... Y me sacaron la lengua... Que yo le dije... Que en medio de una crisis económica... No se cambie un gobierno... Yo propuse... Yo... Que a Danilo se le diera... Un transitorio... De que él sacara el país... De la crisis... Acuérdate que con Danilo... Ni siquiera había... La prueba... La vacuna y la prueba... Vinieron después... Y yo decía... Vamos a darle un año... Pero... Mira lo que pasó... Febrero, marzo, abril y mayo... Tuvimos cuatro fechas... Yo creo... Yo creo que a Luis... Se puede hacer dos cosas... O darle el 26... Y ni un minuto más... O... Que se pongan de acuerdo los partidos... Y le den a Luis... Una reelección... Sin tanta cosa... Pero eso no se usa aquí... Porque el único que se perjudique... Es Leónel... Si aquí se ponen de acuerdo... Oye... El PLD lo aprobaría... Si le dieran una... Una representación importante... En el Congreso... Pero esa es negociación... Es imposible que le den... Pero también... Usted pone a ver... Yo le daría... No al 26... Yo le daría... Hasta el 28... Yo te voy a decir una cosa... Que el presidente... El presidente más joven... Porque también nosotros tenemos que buscar la vuelta de terminar... Los otros que decidan lo que quieren... Si se van a retirar los dos... Si van a habilitarse los dos... Eso no importa... Es un tema de ello... Ahora... Si los rehabilitan... Nosotros tenemos dos años... Tenemos dos años sin gobernar... Si los rehabilitan... Ganan... El PLD gana... Si los rehabilitan... Porque los primeros que van a hacer... ¿Sabe qué? Que se van a unir... ¿Ya están hablando? ¿Ya están hablando? Así que mira... Y hay temas... Y hay temas... Por ejemplo... La misma... Sacar las cárceles... El tema de la justicia... ¿Se va a lograr una justicia independiente? No... Se puede lograr un ministerio público... Que siga dependiendo del presidente... Y se puede lograr... Quitar el voto del ministerio público... Del consejo de la magistratura... Que fue el que se puso en esa ley... ¿Tú entiendes? Vamos a una pausa... Que llega un otro invitado... ¡Verdad! 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 Gracias por ver el video.